Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil y con soluciones sencillas. En este video te enseñaré cómo ver las solicitudes de amistad que has enviado en Facebook, por eso si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com En el vertiginoso mundo de las redes sociales, las solicitudes de amistad son una parte fundamental de nuestra interacción en plataformas como Facebook. Sin embargo, a veces podemos perder la cuenta de a quién hemos enviado solicitudes de amistad, lo que puede generar cierta confusión o incluso incomodidad. Afortunadamente, Facebook ofrece una manera sencilla de ver las solicitudes de amistad que hemos enviado. Ahora te voy a mostrar cómo acceder a esta información y mantener un mejor control sobre tus interacciones en esta popular red social. Te voy a mostrar cómo realizar este proceso de forma fácil, efectiva, pero sobre todo de forma segura. Muy bien, lo primero que haremos es dirigirnos a la aplicación de Facebook. Y una vez que estemos allí en Facebook, vamos a tocar en las opciones de amigos que se encuentran aquí en la parte de arriba. Como pueden observar, aquí se muestran todas las solicitudes de amistad que nos han enviado las personas a nosotros. Si le damos allí en ver todas, vamos a encontrarlas como tal, todas las solicitudes de amistad. Muy bien, pero si le damos allí en ver todas nuevamente y tocamos en los tres punticos que se encuentran en la parte de arriba, en la parte de abajo nos va a salir ver solicitudes enviadas. Vamos a tocar allí y como pueden observar, en estos momentos yo no tengo solicitudes enviadas como tal, pero si ustedes las tienen, aquí les va a aparecer la lista de las solicitudes enviadas. Para hacerles un ejemplo, claro, vamos a enviar una solicitud y nos regresamos nuevamente aquí. Vamos a irnos a la sección esta, le damos allí donde dice amigos y le damos donde dice sugerencias. Y vamos a buscar una, por ejemplo, esta que se muestra aquí. Le damos en agregar amigos. Nos regresamos hacia atrás. Le damos nuevamente allí en los tres puntos, ver solicitudes enviadas y allí está la solicitud enviada a su minuto. En resumen, la capacidad de ver las solicitudes de amistad enviadas en Facebook ofrece una mayor transparencia y control sobre nuestras interacciones en la plataforma. Ya no tienes que preocuparte por perder el rastro de a quién has enviado solicitudes de amistad. Con solo unos pocos clips o unos pocos toques, puedes acceder a esta información y administrar tus conexiones de manera más efectiva. Mantén tu red social ordenada y organizada al aprovechar esta función útil que Facebook pone a tu disposición. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.